¡Vamos a ver si es que los americanos lo tienen muy fácil! Porque Donkey Kong son dos palabras suyas. Donkey significa burro, y Kong significa simio de 15 metros de altura que coge a una rubia, se sube a la imparaste del building, mientras toda la armada de Estados Unidos le tira con ametralladoras en aviones. El caso es que ir a una tienda de videojuegos cuando sale un Donkey Kong es absolutamente espectacular, porque llegas y la gente, ¿por qué no sabe pronunciarlo? Donkey Kong Country Claro, nosotros somos españoles. Donkey Kong a nosotros no nos dice nada. Si fuera mono grande y cabreado, pues todavía. Donkey Kong Country Y bueno, si nos metemos con ella con los acentos y os quiero contar lo que pasa aquí porque no es lo mismo que pida un Donkey Kong un sevillano a que lo pida un extremeño. Muy sencillo, Donkey Kong. Ni Donkey Kong, ni Donkey Kong, sino Donkey Kong. Donkey Kong. Donkey Kong no, no. Donkey Kong. Donkey Kong Country Achoo, Donkey Kong. Donkey Kong. Donkey Kong. Donkey Kong. ¿Qué es lo que pasa aquí?